Pues como el capítulo anterior ha sido súper cortito, pues estamos de nuevo y vamos a continuar. Ya hemos llegado al ala 2, así que a ver qué nos depara esto ahora. ¿Cinemática? ¿Maybe? Vale, pues empezamos a tope. No tenía que haberlo hecho así. No tenía que haberlo hecho así. No tenía que haberlo hecho así. ¡Mierda! ¡Lo hemos matado justo! Pensé que necesitaba el ataque especial para matarlo. aquí vamos por llevarnos el primer hit se nos ha jodido poco pues si alguien del chat dijo que podía narrar creo que fue Chris el tema es que coincidir todo va a ser un poco más difícil pero si lo conseguimos montar lo ponemos por disque y lo hablamos aquí tiene que haber secretillos a saco también nota sobre la construcción de la plataforma nota de baser al equipo de construcción hay muchas dudas sobre la construcción y demás pero solo puedo decir que tenemos presupuesto y que si no lo gastamos lo vamos a perder como en el capítulo de The Office por ello las tareas de construcción de la plataforma del ala 2 consisten oficialmente en cambiar una bombilla encima de la plataforma del lift he oído decir que hay una grieta en un muro que va hacia el ala 2 pero por ahora solo la vamos a repintar ya la arreglaremos en el segundo trimestre a ver por aquí abajo nada más por aquí uh regalito vale ya casi tenemos las 40.000 que necesitábamos para un hueco más eso está muy bien y yo creo que eso nos va a ayudar un montón con los chips aurelianos estos menos mal que llegó hasta aquí el robotín de la flecha que se sacrificó por nosotros super importante que Dios te bendiga y copinza que Dios te bendiga también robotín de las flechas flechatín podemos empezar a moverlo dentro de poco pero ya veis vosotros que sois los jefes lo quiero mirar porque estamos un poco en una época bastante jodidilla de curro sé que tenemos asuntos más urgentes que atender pero ¿alguien sabe cómo arreglar la cafetera? solo sale descafeinado con toda la documentación que tengo pendiente solo me faltaba ¿qué? ¿cómo que actualización del firmware? ¿para qué necesita eso una cafetera? ¿qué es más importante que atraparme? tener café otra semilla sobre espectra haya germinado es pronto para saberlo continúo ¿qué es el problema? que está siendo un poco difícil la vida en general y se viene un poco más jodidilla entonces no quiero comprometerme con nadie y luego dejaros tirados porque me sentiría fatal pero si conseguimos cuadrarlo os aviso y lo montamos te voy a dar muchas gracias la vida ya sabes y eso que el Real Madrid al no ganar mucho este año nos ha permitido que la celebración sea más cometida si no entre celebraciones de la quinceava Champions y tal estaríamos fuera tres meses o cuatro incluso vale ya tenemos los 40k perfecto dale escandela no otra vez esto no preparado siguiente de acceso informe de misión sube ¿subo? sube ¿y ya? Corsica está en su despacho en el último piso hay que subir ¿y cuál es la mala noticia? bueno no tiene nada que ver con la ruta vale pero dímelo igualmente podré soportarlo no puedes pelear con Corsica para conseguir la contraseña no es una cefa normal ¿por qué no? Corsica no usa tecnología de Vandeley no hay pase maestro ella memoriza las contraseñas deberás conseguir que colabore con nosotros ¿eh? ¿cómo narices voy a hacer eso? el señor Chai tiene otras virtudes pero no es nada persuasivo si no mantiene razón pero la necesitamos para apagar espectra bueno a ver qué se nos ocurre como como el resultado sea coger un post-it con la contraseña me voy a mofar bastante hola la ropa interior de marca si tiene sus precios ¿por qué no puedo? ¿en serio? ¿por qué no puedo? es lo que estoy haciendo mal pide ah vale no tengo dinero me falta el dinero normal yo es que no lo de la ropa interior con respeto no no lo comparto yo no utilizo excepto en casos concretos y en esos casos concretos me sirve cualquiera como cuando está muy deses te dije que no jugases mientras trabajas tú tranquilo no pasa nada no desde aquí no tiene buena pinta fringy y detrás el cartel de work and safety que monos vale todo esto está visto problemas es que realmente es un rollo porque hay un lema que dice hagas lo que hagas ponte bragas yo no estoy de acuerdo pero es verdad que yo no soy mujer y en mi caso es diferente oye estamos haciendo una barbaridad de bloqueos y me estoy molando un poquito yo con lo que he visto de calidad el shane en general me está gustando mucho además tienen cosas de mi talla cosas que no deberían tener eso no es anular no es mucha subida y ya no puedo coger el camino corto el shane que yo conozco no se amedrentaría ante eso macarón me conoces desde hace 5 horas enviátelos de seguridad para que lo capturen o lo detengan necesito paz y tranquilidad y yo también no te jode David que me está dando muchísimas ganas este juego aparte de volver a tocar la guitarra ahora que estoy mejorando la rehabilitación de jugar Devil May Cry 4 como siempre fallo ese golpe buen combo buen combito babies 69 de ritmo perfecto nice números parece que nos petan no ah vale de golpe eso sí sin amor informe inmediato sobre Corsica vamos a ver muy trabajadora sin sentido del humor sin duda cualidades de jefa pero se unió a Bandelae y hace solo 6 meses desde que nos la encontramos parece que intenta demostrarle a Kale su valía para ser jefa de seguridad es muy insegura ¡Puma! jejeje Peppermint haciendo chistes chiste mint vamos a pillar esto de la izquierda que creo que nos estamos saltando cosillas que guay ha sido esa parte me gusta muchísimo Corsica munchi munchi personaje muy agradable eso se puede romper toque de mantenerlo es verdad voy a darle lo suyo se abre mucho esta wait ¿nos faltaba uno de estos? nos faltaban dos nos faltaba el del cable solamente en el otro ah no esto es una batería intento concentrarme si das con esa maldita anomalía de la guitarra me dices me encanta que nadie nos preste atención hostia hay un samurái ¿por qué si estás en ese modo? ¿por qué no me estás haciendo el ataque a mí? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ahora sí ¿no? vale es para allá el último es para allá el último pero bueno como el juego es permisivo no hay problema es que huelen ¿qué? ¿qué? ¿qué no estoy viendo? esto nos pasó el otro día lo vi en el vídeo luego no me falta nada y solo es un salto ¿el JGPT será capaz de hacer una relación en francés? que no tengo ganas de calentarme la cabeza creo que sí bueno es otro idioma hostias Peke no ayuda pero pruébalo pruébalo es posible que sí ¿eh? y me llama Peke qué mono lo he probado mucho pero lo de la redacción en francés qué envidia me da no haberlo tenido yo en mi época pero los ejercicios de probabilidad no los hace bien ¿en serio? qué putada es que para programación sí que funcionan tío hay mucha gente trabajando de gratis vale ese cofre tendremos que ir luego a ver si soy capaz de encontrarlo y esto es por aquí mira lo que me hace mucha gracia el chat GPT es que muchas veces no es demostrable que lo has hecho con chat GPT entonces están porque he visto gente suspendiendo porque el profe les decía es que has copiado chat GPT y es como pero ¿cómo lo vas a demostrar? Samson no tiene existencias y a Rockerford se le acumulan hazme caso la igualdad empieza con la bebida el mundo está en contra nuestra pero a veces hay que beber para olvidar me refiero a estas bebidas muestran quien está al mando son el objetivo no podemos permitir que los nuestros piensen que no tenemos posibilidad aunque sepamos que no es verdad es mejor fingir yo tengo que fingir que me importan estos casos o que me importan los trabajadores pero lo único que intento es sobrevivir ser capaz de terminar el día sin la cabeza aturdida ¿estás tomando nota chaval? contactaré con los de suministros hazlo como si fuera nuestro cometido no nuestro deseo este mundo es tan frío es mejor beber algo calentito me ha gustado mucho la frase es un intento sobrevivir sin calentarme la cabeza como todo como literalmente todo si es que respeto está muy contenta estamos de acuerdo con lo que va comentando el juego o que yo me identifico que flipas con esta gente es interesante sobre todo en los últimos años se nota muchísimo esa actitud de todo el mundo y no lo digo de manera negativa yo no necesito que nadie quiera trabajar ni de coña de hecho lo prefiero así no lo perdimos chicos creo que al final lo importante es la calidad de vida y que el trabajo molesten porque lo único que hacen es lo menos posible come on barbie let's go party ya lo decía la canción en el último como dice mi amigo entrenador mentor y juzbando vamos a remolque sí que vamos a remolque eso y que vale todo he leído yo también que vale absolutamente todo vamos a remolque que guapas son esas partes tío es que como te vas a emocionar por volver a trabajar mister demasiadas salas archivo de texto abierto querían que construyera una sala de vigilancia panóptica aquí pero para empezar debo daba pero para empezar daba un poco de yuyu y también daba mucho trabajo nos llegan quejas de que la subida ya es demasiado larga ¿acaso no vigilamos ya bastante por aquí? voy a eliminar esta sala del plan y punto no creo que nadie se dé cuenta me gusta el boicot balear me gusta mucho creo que es el mejor tipo de boicot por cierto problemas no déjame déjame que yo no tengo culpa de nada macarón macarón hostia pironi despierta te voy a dar vienen más ¿qué humor más estúpido que tiene este juego y que feliz me hace ven aquí Bobby remolque nivel 2 ya lo creo ese era el combo largo no lo he enfocado no lo he enfocado no lo he enfocado vamos a hacer el ataque vamos a hacer el ataque esta vez sí ¿no? pam 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 y se putolía esta vez lo hemos hecho guay 62 no lo hemos hecho tan guay por cierto gente ¿os gustan los juegos de coches? he estado investigando sobre el nuevo necesidad por la velocidad muy bien pensemos ¿cómo consigo desatado? seguimos pensando pensad más rápido se nos acaba el tiempo tú también podrías colaborar señorita peppermint no confunda al señor chai a ver si se va a creer que es el cerebro de la misión el cerebro ey peppermint corsica está en su despacho ¿no? puedes intentar acceder a su pantalla quizás y veamos su contraseña bueno es una idea pruébalo vuestros chistes me quitan tiempo de vida os quiero mucho os adoro pero madre mía que dolor de huevos con respeto a limpiar eres el MVP del juego ni siquiera lo sabes oye no es mal combo gustome oye me faltan las flechas para guiarme no aquí es donde hemos entrado vale aquí están las flechas qué importantes son las flechas ¿eh? debo admitir que sí más de lo que me gustaría admitir con 20k no tenemos nada útil ¿no? ah bueno sí queríamos queríamos esto ¿y por qué hay un nivel superior si tenemos que ir en ese? ¿qué hay aquí? holi mira ese tipo de ahí los de producción han mandado un modelo antiguo no sabe ni por dónde le da el aire seguro que flipa conmigo ¿por dónde os da el aire a vosotros gente? ese robot nuevo no hace más que gritarme que trabaje pero no deja de ponerme tareas vaya así que un tiempo inadecuado para el cumplimiento de tus tareas te castiga con más tareas ralentizando tus otras tareas oye ¿cómo diantres cojo yo esto babies? dice que hay que venir por otro lado no te lo puedo decir toma ¿puertas sospechosas? comunicación entre departamentos número 7177920 ¿alguien más ha visto puertas sospechosas por el campus? he enviado un correo a una de las unidades PGRDI más D y han sido menos amables todavía que de costumbre en condiciones normales diría que esas puertas me dan mala espina pero mientras no las atraviese me da igual otra puerta rara Macarón ¿qué opinas? interesante no es ningún modelo estándar investigaré pero sea lo que sea ahora no vamos a entrar pues Macarón estaría muy bien entrar porque hemos visto como 4 o 5 de estas y seguimos sin saber wait acabo de ver la solución parece que sí que lo he visto ¿qué podría salir mal en una zona de ajá parkour que tengo que hacer yo? pero sigue faltando la zona más sexy del planeta lo tengo vigilado ¿cómo diantres entró aquí amigos? cabrón vale utilizamos a Peppermint y Macarón estamos usándolos en cooldown porque nos está metiendo muy buen combo hostia es que mal lo he calculado aún le tiene tiempo atacar nuestra mejor baza es que está sin café así que puedes fallarle la cabeza ¿qué clase de power ranger es este? problemas ha se esterrizado para el lado que no es bovino uff es rapidísimo es increíblemente rápido oye no ha estado mal a la primera 58 58 madre mía como ha bajado el ritmo buena pipia Peppermint señor Chai todos nos equivocamos sobre todo usted la duplicación ha funcionado solo un momento pero que sepas que miraba archivos de espectra Chai lo del control mental habrá entrado por la fuerza si que quiere saber la verdad mentirle a los empleados nuevos solo crea descontento y va a hacer que le traicione va a venirse con nosotros y espero que sea controlable como como Peppermint o Macaron como me gustan los fills de batería que hacen vale como la última bueno voy a ponerle fin a esto no está mal avísame cuando quieras rendirme bueno fantástico podría haber más láseres cállate la boca mi gente tenemos un plan en este plan venimos está bien este juego es muy 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 agradable y mayor en su opinión y creo que hay que hablar más de él y que si lo queréis jugar está en Game Pass y os lo recomiendo al 8000% al menos de momento a ver que tal el final vale vale no lo puedo defender pensé que me daba tiempo o sea pararía justo antes que vaya muy bien Ogres gracias por estar bonito le hemos dado a quien no era un niño premisona no lo puedo defender no lo puedo defender y le hemos dado ver el GPT hace canciones sobre Mariano Rajoy ahí está el GPT hará lo posible y lo imposible si es que lo imposible es posible beneficio político ese enfoque negativo ¿por qué no intentamos razonar con ella? tengo un buen presentimiento ¿por qué no? noto que el señor Chai no comparte ese buen sentimiento incalculable que vaya muy bien bonito gracias por estar aquí vale otra estatuilla hecha follow me and let's go esto va a ser para luego maybe no tiene pinta de ser para ahora y que lo que es para es esto ¿harás ahora en el normal? no lo sé depende de cómo vayan los capítulos honesto honesto no 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 quería pegarle quería dormir un rato pero esta gente no para esto es la sala de descanso podemos romperlos para darle descanso al otro pero me parece un poco un poco feillo ¿no? es verdad que es la sala de descanso pero su trabajo es limpiar creo que están más cerca ¿eh? los empleados que estén sufriendo a vagones deben esperar la luz volverá cuando cese el pico de actividad de los láseres 2D de nuevo let's go ah pues no graffiti es el bicho que hemos matado que bonito graffiti que hombre no el bichín último que hemos matado que parecía un Power Ranger vale entonces por aquí no es de verdad lo había calculado mal para un bicho que hemos matado Vale, ni tan mal Puedo devolver las granadas Ahora que lo pienso ¿Te da tiempo? Hola Ulises ¿Qué tal vas? Corazón, gracias por pasarte La gelatina esta Va bien, me ha callado la boca Es muy buena, tiene buena proteína No tiene nada de datos malos Está muy bien Es muy muy guay esa comida Toma, regalito Si es que hay que ayudar a la gente Un día que llueve se vale energía No, que putada La que ha estado diluviando Fortísimo también hoy Chikarón Debo arreglar los nodos Luego la máquina de café No parar Suave tengo la piel Estos días Pónganse cremita, gente Vale, los hemos activado Para que se muevan Por lo menos Tiene la piel suave Para super crema Esa Sí Yo creo que Hay que echársela cada día Idealmente Si no, cada dos días Como mucho Va súper bien Porque me la ha puesto también después Y me ha afeitado Y súper bien Nuestros atajos molan ¿Qué dices? Ya me la pongo ya antes de mimir Toma Recomendado No 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 molestar Llama a mi puerta Y te cambio de departamento Nice Me cae bien con Chika ¿Cómo vamos de Dineritis? Dineritis Dineritis de doom, bien, no voy a pegar no voy a tomar me he tardado mucho por cierto, gente, he visto antes en twitter que van a sacar un juego de granjas con alpacas y que es como muy rosa pastel todo y me llama bastante la atención igual tenemos que echarle un vistacín o a nivel personal o a nivel stream, pero habrá que verlo a nivel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si lo hemos conseguido Hay que hacerlo inmediato con este bicho La animación es una locura No lo comemos, ¿no? Hostia, pues he jodido el timing Ahora sí Vale, buen combate pre-boss A ver qué tal 13k nos permite pillar más cosas Suena categórico Categórico Pero puedo acceder por ahí Te gustan los conductos de aire, ¿no? Disfruta Me gusta disfrutar Aviso de comida a domicilio Mensaje de comida a domicilio Este mensaje es para Corsica Su pedido a domicilio ha sido devuelto Ante la imposibilidad de contactar con usted Y que nuestro repartidor No recibiese respuesta En la dirección indicada En caso de que realice otro pedido Tenga en cuenta que su puesto En el escalafón interdepartamental Se ha visto afectado negativamente Por dicha ausencia No pidáis comida Si no vais a estar gente Que los trabajadores no tienen culpa Última oportunidad ¿Qué hago? Vas a tener que improvisar Y hablar con ella ¿Recuerdas la última vez Que intenté solucionar algo hablando? Salió mal Su conducta es pragmática Siempre que la situación no escale Háblele con calma Solo de hechos Mi especialidad ¿Y si la cosa va más? Pues la traes como puedas Pero... Por las buenas Pero de buenro siempre Se hablan las cosas Pero de buenro ¿Sabes? ¡Ay, madre! Si está ahí En el ordenador Y sigue mirando Archivos de Spectra Bueno, bien Si quiere saber más Nos escuchará Soy como un camaleón Señor Chai ¿Nos escucha? Esperando atacar Esto es importante Con sutileza Tienes... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Esto no es lo que parece ¡Basta! ¿Y qué es lo que parece? Pues que solo quiero hablar Creo que todas mis defensas Ya han hablado por mí Yo solo he oído Señor Chai Evite la escalada Mira que eres idiota ¡Qué mal pinta esto! Me enorgullezco de mi trabajo Esta vez no te me escapas ¿Ojo? Uno para uno, eh Intenta calmarla Te hemos visto husmeando archivos de Spectra Sabes que yo no mentía Evaluar el problema Es mi trabajo No hace falta que me lo digas Por lo visto sí hace falta Porque no lo captas No me subestimes Chai, no la ataques Protégete Cálmate, Corsica Has irrumpido en mi despacho Te has cargado mi seguridad Para resolver esto pacíficamente Dios Pero tú te oyes Vamos a soltar los palos Ni de broma Cálmate Tu plan es un asco Oye Pero se me ocurre algo mejor Vamos a cabrearla mucho Hacer que siga atacando Y cansarla Chai, eres un genio Bueno, a ver Vamos a calmarnos Menos chachara El sonido se demuestra tocando ¿Crees que Me va a temblar la mano? Oye ¿Quién quería luchar? Espera ¿Usas juegos de palabras? ¿Qué? No Puede ser bastante graciosa Corsica Si viene con otros ¿Pero qué? Te he pillado Bueno, se acabó lo de bloquear Sí, eso no ha funcionado Y miente sobre los juegos de palabras Tú esquiva Pero no te rindas En un enfrentamiento Algunos ataques no se pueden bloquear Y hay que esquivarlos Busca el símbolo sobre el enemigo Para saber cuándo esquivar Y pulsa RB Cuando te llegue el ataque Que no se puede bloquear Tendrás que ir variando Entre bloquear y esquivar Así que presta atención ¿Tú mo? Brissi ya le dice Es muy molesto Como yo No hay nada nuevo, Cinnamon ¿Qué tal esto? ¡Vas fenomenal! ¿Eso es un gato flotante? Contigo nada tiene sentido Vale, no está mal No estamos yendo mal Bringy ¿Se va a rendir? Me he esforzado muchísimo No pienso rendirme Sin más ¿Por quién lo haces? ¿Por Kale? ¿Qué más da? Por sí misma, ¿no? No le importas De lo contrario Te lo habría contado todo Eso no lo sabes Sé que no eres como los demás Notas que algo va mal Chai, eres Sorprendentemente convincente Estás desescalando Igual hay una oportunidad O eres demasiado inconsciente Para entenderlo Venga, hombre Se acabó Y se recupera Me cago en todo, Chai En sus propias palabras La ha piciado, señor Chai Espera Se decía inconsciente, ¿no? Basta de distracciones La pelea se libra aquí, Chai ¿Cómo? Esto habrá acabado pronto ¿Me he perdido ese display? Señor Chai Llegar hasta aquí Para perder Sería bochornoso Me estoy perdiendo Me estoy comiendo El segundo golpe Todo el rato Te embobinas Pam, pam, pam Vamos, Corsica Ponme lo difícil Es verdad Hay que cenar Hostia, como me gusta Chai, es mega molesto Me he vuelto a comer El segundo hit Me he vuelto a comer El segundo hit Con calma Vamos, Corsica Es que lo vas a poder Conmigo Soy demasiado molesto ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento Perdón Plan de huida Inmediata Sinamon Los planos del edificio Aquí están Chai Su ascensor privado Es su lead personal Voy a redirigirlo A la guarida ¿Lo ves? Al final Todo sale bien Tenías razón Sobre Spectra Pero lo arreglaré A mi manera No tenemos por qué luchar ¿Puedes ayudarnos? Ay, Corsica Qué mal se te da Tu trabajo ¿Qué? Saltarte mi seguridad Para ver archivos Secretos De Spectra Muy mal ¿Por qué me has ocultado La verdad? Necesito a gente Que confíe en mi visión Me has fallado ¿Qué? No te dejaré amasar Un ejército de soldados Descerebrados ¿Pero qué dices? Mi plan no es ese Déjalo, Cale Vamos detrás de ti Pues es gracioso Porque yo voy detrás de ti Literalmente Nunca entenderías El potencial de Spectra ¿Cuál es el objetivo? Te estoy asegurando Nuestro futuro Hasta tú deberías entenderlo ¿Controlando a los consumidores? No es control Voy a liberarlos Yo no lo veo así No tengo que justificarme Ante una anomalía Solo golpeas cosas Estás con una guitarra Pero se me da muy bien Me he cansado No volverás a cruzarte En mi camino, chaval Olvida la contraseña, Chai Sal de ahí ¿Qué? No No después de esto En cuanto a ti, Corsica Despedida ¡Corsica! ¡Cuidado! ¡Chai! Creo que estoy enamorado de este juego Y me hace muy feliz El humor de mierda De este juego O sea, lo de pegarle tres veces En la cabeza Con los ascensores Y que cuando la deje en el suelo Le haga así con la manita Increíble 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 juegazo Eso de Pero se me da muy bien Ha sonado a ti ¿Verdad? Es que Soy un poquito Chai Soy igual de molesto Soy igual de gilipollas Y Y Y somos muy molestos Me gusta Me ha gustado mucho este capítulo Aunque Hayamos dejado Hayamos dejado caer A Corsica Porque No me he fijado Que había un prompt De más Pero luego ha quedado muy bien Con el resto de cinemáticas O sea, que entiendo Que yo sí que lo he hecho bien Aunque en el juego Me entiendo, no Así que anyway Mi gente Fin del capítulo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao